Muy buenos días, para mí es grato realizar la apertura de este evento que se ha convertido en uno de los referentes internacionales en materia de espectro radioeléctrico y se ha consolidado en un espacio de discusión técnica no sólo de los actores nacionales sino internacionales sobre temas de interés y de vanguardia en materia de espectro radioeléctrico. Este año se adelanta la undécima edición en forma virtual organizada por la Agencia Nacional del Espectro donde se realizará una aproximación al tema de espectro como habilitador de desarrollo y competitividad enfocado al fomento de los diferentes sectores productivos a partir del aprovechamiento de este recurso. Como ustedes saben el espectro radioeléctrico es un recurso de vital importancia para el desarrollo de las comunicaciones móviles y los servicios de radiocomunicaciones en el mundo. Con el fin de cerrar la brecha digital para el gobierno nacional es prioritario seguir llevando conectividad para que más colombianos especialmente de las zonas rurales puedan aprovechar internet para estudiar, trabajar, emprender, entre otras actividades. Como parte de la hoja de ruta trazada por este ministerio quiero informarles que esta semana publicamos para comentarios del sector y la ciudadanía en general el proyecto decreto que plantea un aumento de los topes vigentes definidos para las bandas por debajo de los 3000 MHz y propone una nueva categoría para el espectro en bandas entre 3 y 6 GHz fundamentalmente para el desarrollo de los servicios móviles de quinta generación o 5G. Quiero invitarlos para que participen activamente de esta consulta que estará abierta hasta el próximo 7 de diciembre. Quisiera agradecer a todos los conferencistas y expertos que nos acompañarán durante la jornada de hoy especialmente a Mario Maniewicz, director de la oficina de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT también a Oscar Giovanni León Suárez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL de la misma manera a Miguel Felipe Anzola, nuestro director general de la Agencia Nacional del Espectro a Omeya Isa, directora de Acceso Dinámico de Espectro en ICET Canadá, Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá a Cristina Data, directora de Política de Espectro y Análisis de Ofcom en el Reino Unido así como a Caterine Gavay, directora de monitoreo del espectro de la Autoridad de Frecuencias ANFR de Francia Agostino Linares de Soisa, gerente del espectro de Anatel en Brasil Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México y presidente del Comité Consultivo Permanente de la CITEL a Víctor Martínez, presidente del grupo de preparación para la CMR 23 de CITEL así como a Joach Luxa, encargado de gestión internacional de frecuencia en la Agencia Federal de Redes de Alemania me disculpo por no nombrar, dadas las limitaciones de tiempo, a los demás conferencistas que hacen parte de los 39 representantes de reguladores, academia, industria, organismos multilaterales, entre otros que participarán en este decimoprimer Congreso Internacional del Espectro Habilitador de Desarrollo y Competitividad estamos seguros que esta jornada traerá grandes aprendizajes para la adopción de mejores prácticas tendencias tecnológicas e innovación en nuestras políticas públicas de telecomunicaciones esperamos que disfruten de este espacio